¿Qué es lo que se trata de la vía pública? Que cada uno, como considero oportuno en cualquier lugar y máxime, dejándolo en la situación que estaba, en que había múltiples denuncias de los vecinos pidiendo que aquello se limpiase y que volviera a la normalidad. Ha sido en estos días cuando se ha desvinculado, no se ha desvinculado, ha sido en estos días, pero ha ido evolucionando, yo creo que en un sentido que no es el del espíritu del 15 de mayo. El espíritu del 15 de mayo es otra cosa, nosotros hemos sido tremendamente respetuosos con ese espíritu, pero cuando hemos visto que ya no figura ese espíritu, sino lo que figura es una situación completamente anómala, pues nosotros entendemos que tenemos que intervenir y tenemos que limpiar esa zona, ese espacio tal y como demandan los vecinos. Los vecinos de la ciudad de Recife en un primer momento no plantearon ninguna denuncia ni ninguna actuación tratando de resolver eso, sino lo que han dicho es, oiga, vamos a respetar, pero es que ha llegado un momento en que ya no es así, en un momento en que aquello no refleja un espacio como tiene que reflejar la ciudad de Recife, que tiene que estar limpia, tiene que ser atractiva y no la imagen que estábamos dando, que no era la más adecuada.